Bueno, hoy voy a hacer algo que no estoy muy acostumbrado a hacer, ni tampoco va a ser muy frecuente de mi parte, y es que Metallica publicó hace cuestión de unos días la demo de My Friend of Mission y de Jason Neustadt, y aprovechando que este fin de semana iba a tener la oportunidad de tener un bajo, pues he decidido interpretar la pieza, ¿no? Y me refiero a interpretar porque he tenido un par de inconvenientes, el primero y el más jodido es que no hay tablaturas ni partituras para poder leerla, la partitura me refiero, ¿vale? La canción, y el segundo es que no estoy muy acostumbrado a tocar el bajo, ¿no? Entonces, pues bueno, he hecho lo que he podido y creo que ha quedado bastante decente, así que bueno, dejo por aquí el resultado y me he caído aún así. Gracias. 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 Gracias.